Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con vos, que rico estar esta tarde parigüeleando con ustedes, contándoles toda la información que tenemos, pero sobre todo, entrando a este espacio donde ustedes nos pueden contactar, hacer sus llamadas y todos los días resolver las inquietudes de un tema especializado. Día tras día nosotros tenemos la línea telefónica abierta para que usted haga sus consultas y nuestros invitados especialistas puedan resolver las inquietudes de los temas de día tras día. Hoy los invitamos a que nos acompañen, no les voy a adelantar todavía el tema que tenemos, pero sí para que participen masivamente, porque es un tema que nos toca a todos, Natalia, todos tenemos que utilizar ciertos servicios en nuestros hogares y si no tenemos personas que prestan estos servicios y que muchas veces no son muy bien remuneradas. Entonces, para hablar de trato digno, de una labor digna, este espacio se ha abierto para que ustedes sean más conscientes del tema que vamos a tratar en unos minuticos. Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y qué rico que parigüelemos esta tarde. Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes para todos. Ojalá se queden con nosotros, pero le queremos mandar toda la fuerza, toda la energía a nuestra Selección Colombia. Entonces, las personas que están parigüeleando con nosotros, pues no importa, se quedan con nosotros, pero se conectan con todo ese amor y esas buenas ganas para que hagan muchísimos goles hoy nuestra Selección Colombia, nuestra Selección Amarilla. Bueno, antes de empezar con el tema, sí les tenemos como unos datos importantes. Mañana vamos a estar en Villahermosa, así que esperamos a muchísimas personas acompañándonos, no solamente con Parigüeleando con vos, sino también con otros programas como Tiempo Fuera, El Noticiero y Capital Urbana. Recuerden que Telemedellín 20 años con vos y queremos estar muy cerquita a la comunidad. Esta es nuestra celebración de los 20 años. También les queremos recordar que este programa es de servicio, nosotros estamos aquí, es para sus necesidades. Ustedes nos pueden escribir, Andrés y a mí, a nuestros correos. Mi correo es natalia.roldan.tv, tv de televisión. Andrés, el tuyo. Natalia, y a mí me encanta en este punto del programa ser bien copietas, es que esa v es clarísima. Sí, señora. Y como dice Natalia, si nos quiere escribir, proponernos temas o resolver inquietudes que de pronto quedan planteadas dentro de los contenidos que vemos día tras día, pues también en mi correo electrónico andrés.rengifo, con g, arroba telemedellín.tv. Y aquí es donde estoy de copietas, Natalia. Muy bien, entonces empecemos con ese tema que usted ya había hablado un poquito. Muchas personas, a lo mejor usted trabaja servicio doméstico, trabaja en las casas o de pronto usted es jardinero, también puede ser conductor. Este servicio doméstico antes no se remuneraba bien, no era digno. Hay mucha gente que todavía no sabe que necesita que le paguen su EPS, sus prestaciones sociales. De eso vamos a hablar acá hoy y queremos hacerlo de la manera más clara posible. Si usted de pronto no le están pagando sus cesantías, sus vacaciones, la prima que empezó solamente el año pasado, entonces llame, le pregunta a nuestro experto hoy, porque tenemos al abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de la Seguridad Social y en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, el abogado Juan Camilo Pulgarín. Muy buenas tardes Juan Camilo y bienvenido a Pariboleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes Andrés, muchas gracias por la invitación. Estamos más o menos definiendo al empleado doméstico, pero digamos una definición por medio de un experto, que lo puede decir un experto, creo que nos ayuda a empezar a entender quiénes son las personas que nos pueden acompañar a Paribolear hoy esta tarde. Bueno, el trabajador doméstico es aquella persona que presta personalmente sus servicios a otra persona natural en tareas propias del hogar. Ese punto que se da en el hogar es fundamental. Juan Camilo, ah bueno, no, va a seguir con la definición. No, yo iba simplemente a hacer una exclusión ahí, es alguien que realice por ejemplo labores de aseo en una empresa, en una universidad, eso no es servicio doméstico. Si usted contrata por ejemplo a un pintor, a alguien para su hogar unos días, ahí tendría entonces que ser un empleado doméstico y le tiene que pagar entonces prestaciones, todas estas, toda esta seguridad social, por tres días, por cuatro días. No Natalia, en ese caso, cierto, en ese caso del pintor no es un trabajador doméstico, no es un trabajador doméstico. Así se ha contratado por persona natural. Así se ha contratado por persona natural. Es labores propias del hogar, me explico, alimentación, aseo, lavar ropa, mantenimiento de jardines por ejemplo, hogar, cierto, si es mantenimiento de jardines en un sitio donde hay un ánimo de lucro, es distinto, ya no es servicio doméstico, ya sería un jardinero con unas condiciones distintas, listo. Juan Camilio, para que tengamos un buen contexto, resulta que una de las mayores dificultades que hemos encontrado a lo largo de la historia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, es precisamente la generación de un trabajo digno, de unas condiciones dignas, más bien condiciones de trabajo dignas para estas personas que ejercen labores de servicio doméstico. ¿Hay una relación laboral, empleado o empleador, en las mismas condiciones para los empleados de servicio doméstico que cualquier otra labor? Bueno, ahí me parece muy importante esta claridad. El trabajo doméstico, como su nombre lo indica en su primera palabra, trabajo es un trabajo, o sea, es una actividad humana en la cual una persona le presta sus servicios personales a otra. Esa prestación de servicios está regida por la forma como lo plantea esta hora. Hay una relación laboral, por lo tanto hay un contrato de trabajo, tal cual como uno se encuentra la existencia de contrato de trabajo cuando tiene como empleador una empresa, cuando uno es, por ejemplo, el mensajero de una empresa, cuando uno fue el obrero en una construcción, cuando uno es la secretaria. Ese tipo de relaciones laborales cotidianas que encontramos en el mundo común y silvestre es lo mismo en el mundo del trabajo, o sea, en el mundo del trabajo doméstico, perdón. Hay un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que existe muchas veces la creencia de que para que exista contrato de trabajo debe existir un documento en el cual conste el contrato de trabajo, y no es así. Los contratos de trabajo pueden ser verbales o pueden ser escritos. Dependiendo de la modalidad contractual que yo tenga, verbal o escrito, habrá unas sutiles diferencias, ¿cierto? Que en su momento podemos tocar. Pero en principio, que quede muy claro, el hecho de que yo trabaje para otro, previo acuerdo de que voy a trabajar con usted en su casa haciendo estas labores, ¿cierto? ¿Cuáles? Las propias del hogar. Ya eso implica que hay una relación laboral que se va a regir por un contrato de trabajo, lo que implica que va a haber unas consecuencias que se deriven de esa prestación del servicio de las que podemos hablar ahora, ¿cierto? Para hacer contestarte tu pregunta, Andrés. Bien, les contamos entonces que estamos hablando de empleados, empleadas domésticas, o usted de pronto es el empleador y no sabe cómo pagarle a ellos. Es importante que empecemos a tomar conciencia. Si usted de pronto no está pagando la EPS, la cesantía, las vacaciones, que entendamos que ellos están trabajando para nosotros, que ellos merecen un trato digno y que ellos merecen estar recompensados como la ley lo está estipulando. Atrás se quedaron las épocas de la esclavitud, las épocas de la servidumbre. Estamos cambiando la sociedad y en esto no podemos ser solamente el gobierno, los medios de comunicación, esto también depende de usted. Y por eso los llamamos para que nos llamen a la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que le pregunte al experto en el tema, ¿qué es lo que tiene que pagar o le tienen que pagar a usted? Muy bien. Entonces, doctor, hablemos primero de un salario, perdón, una persona que se está ganando un salario mínimo, que está contratada todos los días, digamos, pongamos un caso, es una empleada de la casa y está todo el tiempo en la casa, vive en la casa, seis días a la semana, el domingo es libre. Entonces, ¿qué se le debe pagar a la empleada? Bueno, entonces, ligando con la respuesta anterior, Andrés, al existir contrato de trabajo, ello quiere decir que existen una serie de componentes que debemos tener supremamente claros. Primero, el componente que acaba de tocar Natalia, referente a que implica que se pacte un salario, ¿cierto? Segundo, al vos decir, una persona que vive en la casa, es lo que denominamos en el servicio doméstico, es interna, ¿cierto? Eso implica que frente a lo que es la jornada de trabajo, vamos a mirar que hay una sutil diferencia ahí. Entonces, primero, salario, vamos a hablar de que existe entonces una jornada de trabajo, vamos a mirar que debe existir el pago de unas prestaciones sociales, ¿cierto? Vamos a mirar que tiene derecho a unos descansos remunerados, ¿cierto? Llámense vacaciones o los dominicales y festivos, como bien lo tocaste Natalia. Vamos a hablar que tiene derecho al pago de la caja de compensación, ¿cierto? Y que tiene derecho a que sea afiliada o afiliado al sistema de seguridad social integral en pensiones, en salud y en riesgos laborales, ¿cierto? Y aquí quiero hacer una primera claridad para algo que creo que tocaremos después y es en la afiliación a seguridad social vamos a mirar que hay una posibilidad de afiliación por días, pero en este caso estamos hablando de una persona que trabaja tiempo completo, entonces dejemos la afiliación a seguridad social por días para luego, ¿cierto? Entonces, mira, cada uno de estos componentes que miramos tiene unos elementos que lo integran en el marco del salario, ¿cierto? Regla general, el salario debe ser pactado entre empleador y trabajador, ¿cierto? Pero la generalidad de lo que nosotros vemos en la práctica cotidiana es que para el servicio doméstico, por ejemplo, se debe respetar el salario mínimo y por lo general se contrata sobre el salario mínimo, ¿cierto? Es excepcional cuando hay unos pagos mayores. Y aquí podríamos decir algo exótico, la generalidad dentro de la generalidad es que a muchas trabajadoras y muchos trabajadores del servicio doméstico ni siquiera les pagan el salario mínimo, sino que les pagan sumas inferiores, ¿cierto? Bajo otra creencia que hay y es una práctica bastante exótica y es que porque están en la casa y comen y duermen, entonces se les debe pagar menos. Aquí hay que hacer una claridad también y es lo siguiente. El hecho de que se pague el salario mínimo, ¿cierto? Al día de hoy en 2018 es 737 mil 717 pesos. Eso es un 100%, ¿cierto? 100% el salario mínimo. Cuando el legislador reguló el tema del salario, ¿cierto? O sea, en las normas laborales colombianas existe una norma que dice que el salario se puede pagar en dinero, o sea, 737 mil 717 pesos y también puede haber un pago en especie. El pago en especie tiene límites. Para el caso de quienes ganan salario mínimo, lo máximo que se puede estipular de pago en especie es el 30% del valor. Entonces, en el servicio doméstico usted puede encontrar el salario mínimo, pero que debido a que la persona duerme, se alimenta, ¿cierto? Y tiene una serie de beneficios, se puede pactar entre las partes un porcentaje que puede ser máximo del 30% que va a ser pagado el salario en especie. Entonces, ¿eso qué da lugar? A que el salario en dinero sea alrededor de 520 mil pesos y en especie alrededor de 230, 240, me disculpa la audiencia si me equivoco en la cuantía, donde podría estar esa parte, ¿cierto? ¿Qué es lo relevante de esto? Que esto debe estar pactado por escrito porque así lo exigió el legislador. Perdóneme un momentico, entonces no nos adelantemos. Aquí no aplica el contrato verbal que hablábamos inicialmente. Para esta condición particularmente, ¿sí debe quedar por escrito? Sí, puede haber el contrato verbal y esta condición puede pactarse por escrito. Lo que pasa es que es muy difícil que ello ocurra. La práctica es que se haga de manera verbal, pero la recomendación es que lo hagamos por escrito. Esa es la recomendación, ese punto, sin necesidad de que el contrato lo sea. ¿Por qué? Porque eso da claridad entre las dos personas, o sea, entre quien está en el hogar, contratando a esa persona que viene a trabajar en su hogar, que haya esa claridad en ese punto específico, ¿cierto? Esos contratos son muy difíciles de hacer. ¿Eso puede de pronto encontrar un formato fácil en internet o algo? ¿Uno siempre se tiene que asesorar de alguien de la oficina del trabajo o de un abogado? Mira, se encuentran muchos formatos, ¿cierto? No revisten mayor complejidad, se encuentran formatos. Ya, si alguien de la audiencia tiene la capacidad económica de contratar un abogado para que le haga el contrato, pues eso no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ahora, pues, en este mundo en el que estamos viviendo, se encuentran fácilmente muchos contratos. Entonces, incluso hay una empresa que tiene, pues, los contratos en preformas, entre los que tiene contratos para el servicio doméstico, en el cual tiene estipulada, tiene la cláusula, por ejemplo, que dice el 30% del salario será, entenderá, que ya lo encuentra incorporado. Entonces, se encuentra fácilmente en papelerías o en internet, pues, de forma gratuita. Claro que ahí hay que tener cuidado con internet porque no todas las fuentes son fiables, ¿cierto? A veces bajan contratos de otros países y eso es bastante exótico, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos parigüeleando con vos y estamos, solamente vamos en el salario, no hemos hablado de prestación de servicios, vamos a quedar en pausa en esta conversación, pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales, hablando de contratación para las personas del servicio doméstico. Ya volvemos. Y seguimos parigüeleando con vos y la primera recomendación que les hacemos en este segundo segmento es que tomen papel y lápiz porque estamos hablando todo lo relacionado con la contratación del servicio doméstico y hoy no podemos decir, es que yo no sabía, porque estamos dejando en claro todo lo necesario para que sea un trabajo digno y una remuneración como debe ser. Pero vamos a abrir nuestra línea telefónica 268-6033 y tenemos a nuestra primera televidente que nos llama, Luz Helena Vargas, desde Envigado. Luz Helena, muy buenas tardes y qué rico parigüelear con vos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz Helena. ¿Usted cómo está? Mira, yo tengo una inquietud. Sí, señora, cuéntenos. Tengo una inquietud de que yo trabajo en una casa desde marzo. Sí, señora. Y hago aseo, en la semana hago, hago aseo dos veces al día. ¿Dos veces a la semana? Sí, dos veces a la semana. ¿Sólo en esa casa? Sí, en esa casa. Entonces, yo lo que tengo es que si yo tengo derecho a prima. Sí, señora. Luz Helena, permítame un momentico porque a veces con casos puntuales nuestros invitados necesitan... ¿Hay alguna información adicional que requiera, Juan Camilo, para resolverle a Luz Helena la pregunta que tiene? No, en principio con la información que ella da se le puede contestar. Luz Helena, muy buenas tardes. Mira, el servicio doméstico tiene derecho a que le cancelen la prima desde el año pasado en virtud de una norma que profirió el Congreso. Entonces, esa prima de servicios al servicio doméstico se le paga en junio y en diciembre. Si trabajas dos veces a la semana en una casa, se debe hacer el cálculo de manera proporcional. Me explico. Si una persona trabaja tiempo completo todos los 30 días del mes, va a tener derecho en junio a 15 días de prima de servicios. Si trabaja menos días, entonces se debe hacer la proporción. Si por trabajar los 30 días, perdón, me equivoqué en una cuestión, por trabajar el semestre completo. Son dos cuestiones, todo el semestre y el tiempo completo. En el caso tuyo, vos trabajaste desde marzo, entonces no has trabajado todo el semestre y segundo, trabajas solamente dos días. Entonces, tienes derecho a prima, pero de manera proporcional, calculando que como solo trabajas desde marzo, vas a tener marzo, abril, mayo, cuatro meses de el semestre y vas a tener nomás dos días a la semana. Entonces, se hace una proporción y te da un valor de un X número de días, pues, ¿cierto? No te puedo contestar con valores exactos porque necesitaría otra información y creo que no es el espacio para hacerlo, pero contundente y cierro diciendo, si tienes derecho a prima de forma proporcional por haber trabajado desde marzo hasta junio y por tener dos días a la semana la prestación del servicio en una casa determinada. Recordemos, doña Luz, que si necesita ayuda puede ir a las universidades de la ciudad, allá hay abogados, practicantes que le pueden colaborar para hacer todas estas cuentas, para que le ayuden si tiene dudas sobre su trabajo. Usted, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Estábamos entonces hablando ahorita qué pasaba con una persona, no como doña Luz, que trabaja dos veces a la semana, sino que es una empleada doméstica interna. Entonces, habíamos hablado del salario, que tenía un salario mínimo pero que se le podía descontar porque así permitía la ley, pero entonces no hemos hablado y desglosado las prestaciones sociales. ¿A qué tiene derecho una persona del servicio doméstico? Bueno, una primera claridad. Al salario no es que se le descuente lo de especie, es el mismo salario, solo que una parte se paga en dinero y otra parte se paga en especie. Porque si dices descontar, entonces se va a creer que estoy pagando menos y no. El salario va a ser 737.717, solo que 500 y pico serán en salario, en dinero, perdón, y los 200 y pico serán en especie. Muchas gracias. Segundo, otra de las consecuencias de tener un contrato de trabajo ligadas al salario es el pago de prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son las cesantías, los intereses a las cesantías y la prima de servicios que nos hizo la pregunta la señora Luz Helena. Recuerden que hasta antes del año pasado no se les pagaba prima de servicios. A raíz de una sentencia de la Corte Constitucional y luego de una ley se obliga a que se pague prima de servicios. Una trabajadora, un trabajador del servicio doméstico tiene derecho a todas las prestaciones sociales que tiene derecho un trabajador que tiene un contrato de trabajo, digamos, no de servicio doméstico, sino un secretario, una secretaria, alguien que es un diseñador, cualquier tipo de contrato. Las mismas prestaciones sociales, la forma de calcularse igual a como se le calculan al obrero de Coltejera, al cortador de Yoystas, o sea, todas las mismas fórmulas, todo igual. ¿Tú de pronto tienes las fórmulas o las podemos decir ahorita después de...? Yo tenía pensado como que en cada una ir diciendo cómo se calcula cada una de esas prestaciones, ¿cierto? ¿Por cuál empezamos? Entonces, empecemos con cesantías. Primero, las cesantías se causan por año trabajado, pero ese año trabajado es un año calendario. Me explico. Luz Helena, que empezó en marzo del 2017, sus cesantías se van a calcular de marzo del 2017 a 31 de diciembre del 2017. No es año de marzo del 2017 a marzo del 2018, no, es año calendario, así se calculan las cesantías. Las cesantías, ¿a qué tengo derecho de cesantías? Perdón, ¿cómo se determina el valor? Es a 30 días de salario por cada año de trabajo o proporcionalmente, en el caso de la oyente, de la televidente que llamó, ella va a tener derecho a la proporción de marzo a diciembre. Entonces, si a mí por 12 meses del año me dan... Por 365 días. Por 360, en laboral, quiero que tengan eso en cuenta. Excelente. Las variables que se utilizan son año de 360 días, meses de 30 días. Entonces, yo tengo que por cada año de trabajo me dan 30 días de salario. Entonces, si trabajo, digamos que Luz Helena empezó el primero de marzo del 2017, Luz Helena va a trabajar nueve meses del año 2017. Entonces, cuando le calculemos las cesantías a Luz Helena, por ejemplo, la vamos a calcular. Si por 12 meses me dan 30 días, por nueve meses, ¿cuántos días me darán? Una simple regla de tres, ¿cierto? Pienso que esa es la forma más fácil de sacarla, porque existe una fórmula, pero necesitaremos un tablero para hacerla y creo que no... No, yo creo que así está muy claro. Pero así es muy fácil, ¿cierto? Entonces, cesantías son por 12 meses me dan 30 días, entonces calculo, ¿cierto? Por nueve meses, ¿cuántos? O sea, nueve por 30 dividido 12. Dividido 12, ¿cierto? Se calculan al 31 de diciembre, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí luego seguirá lo que es el pago de las cesantías. Y aquí en el servicio doméstico sí que tenemos un problema que hace parte como de la cultura, creo yo, del manejo del servicio doméstico. Y es ligado, creo yo, a un componente histórico y es que como no se les pagaba prima de servicio al trabajador doméstico, entonces, en diciembre tenía unos ingresos que eran relativamente más bajos que el resto de los trabajadores y eso dio lugar a qué? A que págueme las cesantías para yo con ese dinero tener la posibilidad de comprar aguinaldos o irme a pasear o... Sí, porque normalmente hay que consignarlos, uno debería consignar, o es obligación. Exactamente, eso es lo que te iba a explicar a continuación. Entonces, yo al 31 de diciembre lo que hago es la liquidación del respectivo año, ¿cierto? Completo o proporcional. Para pagar las cesantías, el pago se da a un fondo de cesantías. Y ese fondo de cesantías lo debe escoger el trabajador, no el empleador. El trabajador esconde, escoge a qué fondo de cesantías. El empleador entonces tiene hasta el 14 de febrero del año siguiente para consignarle en ese fondo el valor de las cesantías resultado del cálculo que acabamos de hacer con esa regla de tres, ¿cierto? Entonces, el pago se tiene que hacer para que sea un buen pago, un pago correcto, un pago legal, debe hacerse al fondo de cesantías por medio de una consignación. Le consigno a ese trabajador en el fondo de cesantías que él me dijo que está afiliado, allá le consigno sus cesantías. Porque pagárselas directamente es un mal pago. Y hay una frase pues en el derecho, ¿cierto? Y es, quien paga mal, paga dos veces. Entonces, luego deberá pagar en el evento, ojalá no ocurra pues de que deba, es una demanda. Y en la demanda se logre demostrar que la persona tiene derecho a lo que reclama. Entonces, un juez podría condenar al pago de las cesantías porque fueron pagadas como no debían haber sido pagadas, ¿cierto? Eso podría ocurrir en esa situación. Entonces, primera prestación social, cesantías, ¿cierto? Permítame un momentico que yo quiero que nos, no que nos devolvamos, sino que tengamos en cuenta un elemento. No sé si realmente, pues desde el desconocimiento, eso se tiene en cuenta o no. Pero hay una condición también que, como usted dice, de pronto culturalmente estamos acostumbrados a. Si esa persona que está empleada para trabajar todos los días, la que tenemos contratada para que trabaje con nosotros durante todo el mes, tiene esas mismas condiciones laborales que cualquier otro empleado, entonces estamos hablando de jornadas diarias de ocho horas o las 48 semanales. Estamos hablando de 48 horas semanales. ¿Qué pasa? Que culturalmente estamos acostumbrados a que estas personas, nuestras empleadas domésticas, a veces empiezan seis y media de la mañana, siete de la mañana, jornadas hasta las diez de la noche. Todo eso es tenido en cuenta también a la hora de generar, de liquidar estas prestaciones sociales. Bueno, Andrés, mira, estás incursionando en terrenos de lo que se llama la jornada laboral, ¿cierto? La jornada laboral en el servicio doméstico tiene una particularidad, y es la siguiente, que es una explicación histórica. No existía límite para la jornada del trabajo doméstico. Esa norma se demandó diciendo, pero ¿cómo así que no tiene límite, cierto? Y la Corte Constitucional profiere una sentencia diciendo, hay que ponerle límites a la jornada laboral del servicio doméstico. Pero resulta que hace una, toma una decisión bastante exótica, y es, dice que la jornada para las internas es de diez horas y para las externas es de ocho horas. Entonces, ¿por qué esa distinción? Esta es la hora en que yo no he logrado entender por qué esa distinción. Pero si la trabajadora es interna, lo máximo son diez horas. Si la trabajadora no es interna, lo máximo son ocho horas. Lo que exceda de esos valores serán horas extras. El problema que encontramos es cómo lograr el pago de esas horas extras, porque es muy complejo, cierto. Es muy complejo de que ello ocurra, cierto. Es muy complejo probatoriamente, socialmente, culturalmente, reconocer horas extras en trabajo doméstico. Creo que no llega al uno por ciento, de acuerdo con unas cifras de la Escuela Nacional Sindical, el reconocimiento real de todos esos factores en el servicio doméstico. Pero claro, si se reconocieran las horas extras, impactarían todo este escenario, porque las cesantías se calculan con el salario, las horas extras hacen parte del salario, ello implicaría un mayor ingreso y entonces las cesantías también se incrementarían. Bueno, entonces vamos en las cesantías, vamos a hablar de los intereses a las cesantías, pero todo esto va a ser después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos, con Natalia y con Juan Camilo, ese especialista que nos está resolviendo todo lo relacionado con la contratación del servicio doméstico. Natalia, hay mucha tela para cortar, pero sobre todo mucha nota para que tomen, porque hay todos los detalles y el mínimo detalle nosotros muchas veces estamos pasando. Pero tenemos llamada telefónica por la línea 268-6033 de Luz Marina Álvarez, que nos llama desde el centro. Luz Marina, buenas tardes y qué rico que pariemos y huelemos con Vos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Luz Marina, ¿cómo le ha ido a usted? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, tiene una pregunta para nuestro invitado. Sí. Bueno, ¿cuál es? Mira, ¿qué se le tiene que pagar o cómo se puede liquidar a una empleada doméstica que trabaja aproximadamente cinco semanas al año? Siempre, no es sino cinco semanas porque es el tiempo de vacaciones. Ah, perfecto. Y si ella no quiere pasarse, cuando uno le va a pagar la salud, salirse del CISB, ¿qué puede hacer uno? Luz Marina, muy puntuales, perfectas sus preguntas y mil gracias por parigüelear con nosotros. Doctor. Luz Marina, muy buenas tardes. Primero, o sea, ¿esas cinco semanas son cinco semanas de corrido? Sí, es para unas vacaciones, explicó ella. Cuando viene la persona, viene a unas vacaciones y ella se emplea, la persona se emplea por... Cinco semanas. Cinco semanas. No, eso perfectamente se hace. Lo mismo, es un contrato que este sí tiene una particularidad frente a lo que hablamos ahora de las modalidades contractuales. En este caso se recomienda que el contrato se haga por escrito a término fijo o por obra o labor, ¿cierto? La labor aquí, ¿cuál sería? Atención de unas vacaciones de la familia que viene, para la casa X en Río Negro, en Abejorral, donde sea, de tal día a tal día. Y se le va a tener que pagar absolutamente todo a lo que tenga derecho, como hablamos ahora. Cesantías, interés a las cesantías, la prima de servicios, todo se le paga, pero de manera proporcional. O sea, no podemos hacer los cálculos con los tiempos completos, sino únicamente tomando en cuenta el tiempo en que ella trabajó y entonces se hacen los cálculos para cada uno de los valores. Primero. Segundo, el hecho de que ella se consiga este trabajo por cinco semanas y sea una persona que está en una encuestada por el CISBEN determinada para ciertos beneficios de carácter municipal y algunos de nivel nacional y que entonces esté afiliada en el régimen subsidiado en salud, ella perfectamente puede afiliarse de esta forma temporal para pensiones, salud y riesgos y luego regresar sin ningún problema al régimen subsidiado. Esa es una posibilidad que se generó vía legal porque se estaba presentando este problema, ¿cierto? Perdían los beneficios. Entonces, hoy en día usted puede, hasta por tres años, de pronto me equivoco en el tiempo, hasta por tres años puede suspender la afiliación y esta señora volvería, finalizada las cinco semanas, a tener otra vez su afiliación activa en el régimen subsidiado y con el CISBEN no tendría ningún problema porque ella en el CISBEN lo que tiene es que ha sido encuestada, no más. Sí, hagamos una muy buena aclaración y precisión. Lo hablábamos también en el Festival, en Buen Comienzo, cuando Camila Gaviria, la directora del Festival Buen Comienzo, nos hablaba. El CISBEN es simplemente una encuesta. Usted cuando está trabajando, usted tiene que tener sus prestaciones sociales, no importa que esté en el CISBEN. Cuando esté trabajando, usted le deben pagar sus prestaciones sociales o usted, como independiente, debe pagar sus prestaciones sociales. ¿Es así? ¿Hacemos la aclaración bien, doctor? Sí, o sea, el CISBEN es simplemente un sistema de identificación de beneficiarios de carácter municipal o distrital, municipal. Y es que le deben, deben pagarle todas las prestaciones sociales y la afiliación a seguridad social. Muy bien. Eso que quede muy claro y proporcional. O sea, no es que usted va a hacer entonces todo como si fuera el año completo, sino solo por ese tiempo, o sea, las proporciones. Bueno, y qué tal si retomamos lo que teníamos pendiente desde antes. Usted nos estaba hablando de algunas condiciones específicas, tanto desde la jornada laboral, también desde el salario y desde las prestaciones. ¿Cuáles son esos elementos que nos quedan pendientes a la hora de hablar del contrato de trabajo que tenemos que establecer? Estamos en la cesantía, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los intereses a la cesantía. Intereses a las cesantías. ¿Qué son y cómo se calculan? Los intereses a las cesantías son otra prestación social que se debe pagar a todos los trabajadores, por lo tanto, también al trabajador del servicio doméstico. ¿Cómo se calculan los intereses a las cesantías? Entonces, como ya sabemos el valor de la cesantía, ¿cierto? Ya sacamos, utilicemos el caso de los 30 días, ¿cierto? Una persona que gana un salario mínimo, entonces sabemos que la cesantía es por haber trabajado todo el año completo, es un salario mínimo. A ese valor de cesantía, 737.717 pesos, la norma me dice que los intereses a las cesantías se calculan el 12% del valor de las cesantías o proporcional. Entonces, hagamos el mismo símil de ahora. El trabajador laboró todo el año completo, tuvo derecho a 737.717 pesos de cesantías, los intereses a las cesantías serán el 12% de ese 737.717. Si utilizamos números redondos, gana un millón mensual, un millón de cesantías por haber trabajado el año completo, el valor de los intereses a las cesantías serán 120.000 pesos. Si, como en el caso de Luz Helena, la anterior televidente, una persona que solo trabajó nueve meses, entonces digamos que el valor de la cesantía le quedó en 700.000 pesos. El valor de los intereses será la proporción. ¿Cómo calculo la proporción? Si por 12 meses me dan el 12%, por nueve meses, ¿cuánto me darán? ¿Cierto? Hago la misma regla de tres. Igual sucederá, como en ese caso que usted lo está, perdón que lo interrumpa, haciendo alusión. Y si no son los nueve meses de corrido, sino dos días a la semana, durante esos nueve meses también se hace proporción. Pero Andrés, agradecería que esa respuesta la resolviéramos ahora. Cuando hablemos de los días. Cuando hablemos del trabajo por días, porque ahí también hay una creencia que genera una doble interpretación, que me parece que confundiría en este momento. Entonces, esta persona le calcularán los intereses de las cesantías también de manera proporcional. Como solo trabajó nueve meses, la regla de tres nos va a dar 9%, si no me equivoco, en mis cálculos matemáticos. Sí, necesitamos la calculadora. Y nos falta la prima, calcular la prima, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la prima de servicios es una prestación social que consiste en que el trabajador va a tener derecho a un salario por año trabajado. Acá también es año calendario, me explico, de enero a diciembre, ¿cierto? Y la prima se calcula de enero a junio y luego la calculamos de julio a diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que es un mes de salario por un año de trabajo, pero ese mes de salario se paga 15 días en junio y 15 días en diciembre. Entonces, la prima de servicios es un mes de salario por un año trabajado, pero se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre. Y volvemos a la misma explicación de cesantías, o proporcionalmente. Me explico, Luz Helena, que empezó en marzo, la prima de servicios los 15 días de junio se los calcularán no por los seis meses de enero a junio, sino de marzo a junio, los cuatro mesecitos. Si ella trabaja en esta casa hasta diciembre, la prima en diciembre sí se la calcularán por el semestre completo que trabajó, entonces, en diciembre tendrá los 15 días completos, en junio tendrá derecho a la proporción por cuatro meses. ¿Esta también se debe consignar o esa sí se les puede pagar? La prima de servicios sí se cancela directamente al trabajador. Y aquí agradezco para aclarar una cuestión. El mismo nombre de la palabra cesantías es una protección a quien se va a quedar cesante. Por eso se consignan en un fondo, para que cuando quede cesante, tenga ahí un dinero que le pueda ayudar a ese tiempo en el cual va a estar cesante en el trabajo. Oiga, Natalia, en este momentico creo que ya no solamente necesitamos papel, vaya preparando la calculadora, usted también la calculadora, porque con seguridad, Lucia Gudelo desde Robledo, nos va a hacer más preguntas en Parigüeleando con vos. Lucy, bienvenida, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha parecido el tema? Lo que pasa es que yo trabajo por obra-labor. Es decir, yo voy a las 7 de la mañana y termino a las 8, 8 y media de la noche, porque normalmente dejan todo el destino de 15 días o un mes para que uno haga todo ese destino en un día. ¿Qué tan sano es eso y cuánto hay que cobrar por ello? Lucy, muchas gracias por su inquietud. Lucy, pero acláreme una cuestión, muy buenas tardes, qué pena. ¿Usted va a un sitio y llega a qué horas y sale a qué horas? Y le pagan. ¿Y cuánto le pagan? Yo llego a las 7 de la mañana y es jornada continua hasta las 8, 9 de la noche, porque normalmente la ponen a uno también a planchar y todo para que uno deje en un día todo el aseo. Puede ser de 15 días o un mes. Pero usted dijo obra-labor. ¿Usted le pagan el día o usted le pagan la hora? No, no, no. Obra-labor. O sea, yo termino el día y me dan tanta plata por ello. Y no le pagan nada. ¿Usted trabaja por el día y cada cuánto hace ese trabajo? Pues normalmente la gente dice que cada 8 días o lo deja cada 15 días, pero por ejemplo, me dicen, no, empiece hoy y miramos a ver cómo le va y la volvemos a llamar entre 8 días si es posible. Así me contratan a mí. Entonces, yo me preocupo también por mi salud porque es que tengo que hacer todo en un solo día y hasta las 8 de la noche. Sí, o sea, yo creo que hay varios puntos para analizar. Uno, y me disculpa, pues, Lucia, es el marco de la necesidad frente a la prestación del servicio que usted da porque debe hacerlo en esas condiciones para que la puedan contratar. Eso implica el desconocimiento de una serie de beneficios y de normas de carácter laboral. Uno, cuando trabaja en una parte, en marcos del derecho laboral, tiene unos límites de 8 horas al día. En el caso suyo, yo creo que están desbordando el mundo del derecho del trabajo y puede que estén mirando una figura que está por fuera del contrato de trabajo, que sería como un trabajo, lo que se llama como una vía prestación de servicio, sin ningún tipo de reglamentación ni de límites porque está por fuera del mundo del trabajo. Si en su caso se pretendiera regular esa relación para que fuera regida por el mundo del derecho laboral, usted entonces tendría que ir dos veces a este lugar en el mes, porque me plantea que es cada 15 días, tendría que ir dos veces a este lugar y tener una jornada máximo de 8 horas en las cuales usted debería terminar toda la carga de trabajo que le imponen allá. Ahora, yo ahí veo un doble problema. El primero, el que comenté con usted frente a su necesidad para hacer este tipo de trabajo para poder tener unos ingresos. Y segundo, hasta qué punto acumular y acumular y acumular trabajo para que usted en un día lo pueda hacer, le va a afectar a usted distintas esferas de su salud, ¿cierto? Tanto mental como física, porque lavar, planchar, hacer aseo, baños, en un solo día, me parece que es una jornada exagerada. ¿Y cuánto le tendrían que pagar? No sé, Lucy. Y sinceramente, eso escapa de mis posibilidades de respuesta, porque me parece que está por fuera de toda la legislación esa situación. Me parece que no es aconsejable trabajar, perdóneme, no es aconsejable trabajar en esas condiciones que usted lo está haciendo. Lo que usted está diciendo es muy claro y por eso es que llamamos a personas expertas en el tema, no nos estamos inventando las cosas. Hay una ley, hay una ley que soporta los derechos de las personas, hay una ley que está soportando el trabajo digno de las personas. Y por eso llamamos a Pariwelear todas las tardes aquí en Telemedellín. Le recordamos también que hay una unión de trabajadores y trabajadores de servicio doméstico. Usted, Lucy, de pronto se puede documentar en páginas de Internet, si no tiene computador puede utilizar las bibliotecas, los parques bibliotecas, donde allí alguien le puede ayudar. Ya volvemos a Pariwelear con voz de Telemedellín, 20 años con voz. Y seguimos Pariwelear con voz y hoy planteamos desde el inicio del programa que estamos hablando de la contratación del servicio doméstico que lo íbamos a dividir en dos partes, Natalia. Uno para esas personas que están empleadas de tiempo completo durante los 30 días del mes y que en la segunda parte nos íbamos a dedicar solamente a quienes tienen esas labores ocasionales que están yendo una o dos veces por semana. Bueno, en esos casos, pero llegamos a una conclusión, Natalia. Definitivamente no podemos ir así, a la ligera, porque como nuestro programa es de servicio social, ustedes tienen todo el derecho a hacer las preguntas y a que les resolvamos muy puntualmente. Entonces, Natalia, creo que lo más conveniente es que hablemos de los 30 días, de que están contratados de tiempo completo y que más adelante, como lo concertamos con nuestra directora, pues vamos a hacer el programa sobre las personas que están así por días. Sí, tenemos entonces una llamada. Vamos a estar con usted. Muy buenas tardes. Pariweleando con voz, nos dice su nombre, por favor. Gloria Restrepo. Doña Gloria de Santa Cruz, ¿cómo está? Bien, gracias. Doña Gloria, adelante. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro abogado? A las casas donde uno va a trabajar, tienen obligación de darle la alimentación, desayuno y almuerzo o no. Doña Gloria, muchísimas gracias por su pregunta y ya vamos entonces también para otras partes que se nos habían quedado. ¿Usted la contratan por días o usted está ya interna? Días. Por días, muy bien. Doña Gloria, para usted y todas las personas que nos están viendo en Pariweleando con Voz, también hay una página del Ministerio de Trabajo, www.mintrabajo.gov.co, mintrabajo.gov.co. Por un trabajo digno y con seguridad social. Ahora, doña Gloria nos pregunta que si ella tiene derecho a alimentarse en estas casas, doctor. Muy buenas tardes, doña Gloria, la respuesta es muy triste porque desde el punto de vista legal no existe ninguna norma que diga que cuando usted trabaja en el servicio doméstico, en la casa le deben dar la alimentación. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, la respuesta es no. Pero yo pienso que esto es una cuestión de humanidad y de el más mínimo agradecimiento, la alimentación a la persona que está ahí porque estamos trabajando en el hogar directamente, además de que ahí están los bienes que se consumen. Y esto, para simplemente comentar algo, es uno de los temas más álgidos que hay con el servicio doméstico, con las niñeras, con los cuidadores, por ejemplo, que es otro escenario, otro programa que deberían hacer sobre economía del cuidado, en el cual es uno de los puntos de discriminación más fuerte que hay. Desde los cubiertos hasta el plato, hasta el vaso, hasta dónde se sientan, en qué lugar comen y cómo comen, o hasta el baño que usan, o el ascensor por el cual subirán hasta el apartamento cuando hablamos de propiedades originales, son distintos. Entonces, su pregunta es muy pertinente, Gloria, muchas gracias, pero tristemente, legalmente no existe la obligación. Es una cuestión ya de formación y de trato con quien está ahí trabajando para uno, de en qué condiciones la voy a poner a trabajar. Hay lugares en los que no les dan absolutamente nada, ni agua, pues, ¿cierto? Dios quiera, doña Gloria, que a usted la sigan llamando a lugares donde sean muy, muy generosos y muy generosas con usted. Vamos a seguir, vamos a continuar con las personas que están trabajando como empleadas internas. Nos había faltado, por ejemplo, ¿por qué deben estar ellas en la caja de compensación? Expliquemos qué es la caja de compensación y qué beneficios tienen. Bueno, las cajas de compensación hacen parte de lo que se denomina, pues, como los parafiscales, ¿cierto? Que se pagan por el empleador y implican un componente muy importante para los trabajadores. Porque son, en Antioquia tenemos con Fama, con Penalco, lo que son las dos más grandes, pues, que existen. En otras ciudades del país hay muchas más. Y en ellas, entonces, el trabajador tiene una serie de beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene hijos, tiene unos auxilios para educación, tiene unos auxilios para los útiles, tienen auxilios para vivienda, tienen programas de capacitación, tienen jornadas de recreación, tienen centros de recreación. Creo que todos conocemos los centros de Confama, pues, en el alrededor, pues, del área metropolitana. Acá también en la Ciudad de Medellín, en otros municipios. Lo mismo con Confenalco, tienen acceso a bibliotecas, múltiples, múltiples beneficios. Y esa es otra de las afiliaciones obligatorias que se deben hacer. Esta afiliación, si está en cabeza del empleador, o sea, el empleador escoge la caja de compensación y ya el trabajador, pues, va. Ellos dan una cuota monetaria. ¿A quién se les puede dar la cuota monetaria? La cuota monetaria de las cajas de compensaciones se les da a los trabajadores que están afiliados que ganan hasta, se me fue, hasta tres salarios, hasta seis salarios mínimos, si no me equivoco, perdón. Hasta tres salarios mínimos. Se les dan los auxilios económicos. Se me va la cifra exacta, pues, pero tiene un monto para que tengan derecho a ese auxilio, a ese auxilio económico, se denomina para las cajas de compensación, ¿cierto? El cual reclaman y eso ayuda, pues, por el número de hijos, ¿cierto? Se nos habían quedado los zapatos y el vestuario, es importante que las personas que trabajan en servicio doméstico interno, se les debe dar el calzado y el vestuario también. No solo el interno. Ah, el externo también. Al servicio doméstico, porque es un contrato común. Recuerda que el punto de partida es las personas que trabajan los 30 días, ya que la trabajan el mes completo, más bien, ya que lo trabajan de forma interna o como externa, ¿cierto? Las externas, para quienes llegan tarde a la audiencia, son aquellas que llegan en la mañana o aquellos que llegan en la mañana y se van en la tarde. Las internas o los internos son quienes duermen en el sitio de trabajo, en el hogar, para este caso. La dotación, ¿cierto?, que consiste en calzado y vestido que sean apropiados para la labor desempeñada, ¿cierto? O sea, unas chanclas, pues, que no sean resbalosas, que no ven mucho calor, delantal, sudadera, ya se mirará, pues, de acuerdo con la necesidad puntual, ellos también tienen derecho a que el empleador le reconozca tres veces en el año la dotación y el calzado. La dotación y el calzado tienen unas fechas específicas en las cuales se deben dar. 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre son las tres fechas. Se deben otorgar siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primera, que el empleado devengue hasta dos salarios mínimos. Y segunda, que haya trabajado por lo menos los tres meses anteriores a la fecha en la cual se causa la respectiva dotación. O sea, si vamos a hablar de la, se llega al 31 de agosto, que la persona haya trabajado todo agosto, septiembre, agosto, julio y junio, ¿cierto? Que haya trabajado los tres meses anteriores. Y mucho cuidado con algo, señores empleadores y señores trabajadores. La dotación es una obligación del empleador entregarla al trabajador, si se cumplen las dos condiciones anteriores. Pero si el trabajador no la usa, el empleador está relevado de entregarle la próxima dotación. Y en marcos de lo que es la disciplina al interior del trabajo, debe ser usada los implementos de dotación por los trabajadores. Juan Camilo, a lo sumo tenemos un minuto o dos minutos para despedir el programa, pero yo creo que es el momento de hacer esas recomendaciones. Usted como especialista, pero también aquí no podemos desprendernos de que somos seres humanos. Creo que es el momento que usted haga ese llamado, no solamente a los empleadores, sino a los empleados de servicio doméstico, a nuestras empleadas, para que también velen por ese trato digno que requiere ser un empleado. Bueno, varias, varias cuestiones. Primera, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de una actividad humana, estamos hablando de relaciones entre seres humanos, ¿cierto? Donde nosotros somos unos seres a quienes se nos debe garantizar y respetar nuestra dignidad. Eso implica un trato cordial. Y dentro del trato cordial y dentro del respeto existe el cumplimiento a las normas laborales que hay. Esto porque se cubren dos escenarios. Primero, marcos de dignidad garantizando condiciones dignas de trabajo. Segundo, en el escenario de los riesgos y lo que implica tener un trabajador, cuando yo le doy esas condiciones dignas de trabajo que implican el pago de salarios, de prestaciones sociales y de la afiliación a la seguridad social, el empleador está garantizando que ese trabajador pueda acceder a servicios de salud, pueda tener derecho a incapacidades. Segundo, está garantizando que ese trabajador pueda tener derecho a una pensión cuando llegue a una edad determinada, pensión de vejez. O que si sufre un accidente, o que si sufre una enfermedad, bien sea con origen en el trabajo o de un origen común, porque le da por otro lado, tenga una pensión, ¿cierto? Y, o sea, se están protegiendo riesgos. ¿Por qué? Porque si no existe esa afiliación a seguridad social, por ejemplo, quien responde será el empleador con su patrimonio, ¿cierto? Es un punto importante. Y por último, para que no quede por fuera, los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico también tienen derecho a la licencia de maternidad y a la licencia de paternidad para que no se nos quede por fuera ese punto. Entonces, el llamado es, tratemos a las personas del servicio doméstico con todos la dignidad que se merecen, porque también son seres humanos. Juan Camilo Pulgarín, muchísimas gracias, abogado, por pariboliar con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en Villahermosa. Siempre quédense con Telemedellín, 20 años con vos. Chau. 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 Chau.